Bueno muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar y vamos a hacer la review de un par que quedaba pendiente, que es una edición que lanzó Beckins por la Copa América. Ya terminó la Copa América y yo recién traigo este video, como siempre tarde. Pero no es tarde para ver un excelente par. Un par que realmente ya hemos traído al canal, pero que el día de hoy estamos trayendo lo que es su evolución. Estamos hablando de las Beckins Precision Plus. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a empezar viendo un poco lo que es el tema del packaging, aunque ya lo vimos en un anterior video en el que hicimos prácticamente lo que son las primeras impresiones. Y pueden ver que es un packaging que se sigue manteniendo, pero a diferencia de lo que es las Precision anteriores, no es color cartón, sino que es el mismo packaging que tenemos en las Pivot. Pueden ver por acá la belleza de par que tenemos, o sea, véanlo ahí nada más. Véanlo por acá también muchachos, unas auténticas bellezas, esos tres puntitos que es el rebranding de Beckins. Y tenemos por acá lo que es el segundo par y un detalle como siempre de Beckins. Es unos segundos pasadores. Un segundo juego de pasadores. Bastante guapo porque esto viene a sumar bastante, si por ahora a veces te rompan los pasadores, ¿no? Cosa que me ha pasado. En el tema estético, como ya lo vimos en el video pasado, es una bota que hace alusión a lo que es Perú. Por ahí pueden ver que tenemos el detalle de las dos estrellitas. Pueden ver de mejor manera por acá las dos estrellitas, que en este caso hacen alusión a los dos campeonatos que tiene Perú. En el tema de lo que es la combinación de colores, pues tenemos la combinación de colores tanto negra, dorado y rojo, y blanco en la entresuela. Todo esto obviamente haciendo alusión a la selección peruana. En este caso me parece que es una excelente opción de colores, una excelente combinación, pero a nosotros no nos importa mucho el color, aunque en realidad este par sí que es bastante especial por la edición que es. En el tema de lo que es ya un poquito más las características técnicas, que realmente es lo que a mí más me importa dentro de un par, muy fuera de la estética, porque, a ver, estéticamente están bellísimas, están brutales, pueden verlo ahí, o sea, estéticamente están maravillosas, pero a nosotros realmente nos interesa lo que es las características técnicas. En este caso tenemos una bota que es totalmente realizada en cuero, pero tiene pequeños detalles que se están realizando en esta ocasión en material sintético, ya que como siempre Baking lo que busca es reducir un poco el tema de lo que son el peso de la zapatilla, que también se ha visto en su modelo pivot. En este caso, como les menciono, toda la parte roja del upper, toda la parte de acá, muchachos, es cuero y un cuero de muy, pero muy buena calidad. Y la porción de acá atrás, que es negra, es sintética. Pero ahora, ¿el que sea sintética es malo? No, ya que en este caso el sintético no va a tener contacto casi para nada con el balón, ya que está en la parte del collarín del pie, entonces no va a tener un contacto directo con el balón, no va a tener ningún tipo de inconveniente al momento de, pues, por lo menos controlar el balón, conducirlo, etcétera, etcétera. En el tema de la punta tenemos un refuerzo que es lo que hace a esta bota, un plus, que en este caso es un refuerzo en gamusa, como pueden ver en la zona de la punta. Este refuerzo en gamusa va a ayudar bastante al tema de lo que es la durabilidad, ya que si bien es claro, el modelo Precision pasado tuvo bastantes quejas en el tema de durabilidad. Este tipo de refuerzos en la punta va a ayudar bastante a eso, además que viene acompañado de un detalle bastante interesante que yo siempre destaco, que es que viene cosida, prácticamente la punta de la zapatilla nos viene cosida. Además de eso, tenemos un tipo de grabado que se encuentra también en la punta, que no sé si lo llegarán a ver bien, pero este grabado lo que va a hacer es ayudarnos al tema de la erosión que se pueda tener en la punta, porque me pasa que en distintas zapatillas la parte de la punta se despega, como que se quema con el calor de la losa, con el calor del sintético, del caucho en este caso, y se despega. Y eso puede ser un detalle que no a muchos nos gusta, porque bueno, se rompe, no nos gusta que se rompan nuestras zapatillas. En el tema de ajuste, tenemos un ajuste clásico, a través de cordones, una lengüeta independiente, no tiene un ancla por ningún lado, pero en esta ocasión la lengüeta, como pueden verlo, es de material sintético, y por la parte interna tiene un acabado tipo de material textil, y también un tipo como de gamusita, bastante buena la verdad, sobre todo para el tema de la comodidad y el confort. Pueden verlo con más detalle en la parte de acá, que es una lengüeta independiente, que viene con el detalle de Freckings por ahí. Bastante bonito, porque es un material sintético, pero es brilloso. Si lo ven ahí, es bastante brilloso, y eso hace que estéticamente se vea bastante, bastante bien. Si vamos en el tema de lo que es la entresuela, mantenemos una entresuela de EVA. Ahora, esta EVA, no les voy a mentir, no es una EVA que tú digas que es súper mega suave, pero es una EVA que va a cumplir bastante bien con su trabajo. Absorber el impacto, evitar que ese impacto, que ese golpe, llegue a nuestro cuerpo. Lo cual ya lo he comprobado, y sí funciona bastante bien, pero habrá que ver si esta EVA cumple su función, al igual que en los anteriores modelos de Beckings. En el tema de la suela, cosa que muchos han estado reclamando, ya que la suela en Beckings se rafaba bastante rápido. En este caso tenemos una suela en color caramelo, bastante bonita, bastante interesante, con un acabado quizá un poquito distinto. Pareciera como que tiene un poquito de ventosas, pero en el tema de la configuración de los tacos, son tacos prácticamente cónicos. No son tacos para nada agresivos. Entonces, al no tener tacos agresivos, prácticamente nos va a permitir jugar cómodos, comodidad. En este caso, el modelo Precision es un modelo orientado al control, orientado al golpeo. Entonces, una suela de este tipo está bastante, bastante correcta. Ahora, en el tema de cómo veo yo la bota, me parece que es un excelente zapato. Lo que no me gusta, como siempre, son los acabados internos, que en este caso pueden verlos ahí, que son textiles. Entonces, también estoy obviando lo que es la plantilla, que también es un detalle bastante bueno por parte de Beckings, ya que la plantilla es de un material de Eva también, un poquito menos denso, para hacerlo más suavecito, por supuesto. Tiene agujeritos, lo cual va a permitir que el aire circule de mejor manera y por ende tener un poquito más de comodidad en la parte interna del zapato. Pueden ver ahí los agujeritos que tenemos, y por la parte interna pueden ver lo que es el detalle de Beckings y un cuadro con información. En este caso, el cuadro de información nos dice que la capella de escuero, el forro es textil, la plantilla es textil y la planta es de caucho. En este caso, la planta, al ser de caucho, debería ser durable. Anteriormente también era de caucho, pero la durabilidad no era muy buena. Ahora habrá que ver si realmente ha mejorado esto Beckings. Pero como yo conozco a Michael, que es el que realiza los calchados, estoy segurísimo que lo ha corregido, porque él es un capo. Realmente todo lo que nosotros le decimos lo toma como feedback y hace un mejor producto. Y eso es lo que me gusta de esta marca. Así que bueno muchachos, espero que el video les haya gustado. Mi puntaja para este par realmente, estéticamente me ha encantado. Es un par que por lo menos a mí el cuero, ustedes saben que el cuero a mí me pone loquísimo. Es un cuero muy, muy suave. Ahora, no es tan suave como la pido, pero obviamente esto va a ir ablandando conforme le demos el uso correspondiente. Mi puntaje para este bote es un 10 de 10. No lo he encontrado de efecto alguno, ya que bueno, es una bota de control, una bota de comodidad. Entonces me parece que los puntos que está poniendo están bastante adecuados. Lo único sí, es que los acabados internos, como siempre. Pero eso creo que ya es un problema o algo que va vinculado al tema de la comodidad, porque bueno, unos acabados sintéticos no siempre son muy cómodos. Así que bueno muchachos, espero que el video les haya gustado. Así que quieren un buen par, bueno acá tienen las Precision, en este caso Plus de Bankings, un par brutal, un par que todavía no he probado, pero ya se los digo, es brutal. Realmente yo con Bankings tengo una amistad bastante buena, pero no por eso significa que les voy a vender humo. Este es un par bastante bueno para su gama. Si tú por ejemplo quieres o piensas comprarte unas Goleto, unas Deportivo de Adidas, bueno acá tienes un par de mucha más calidad y casi por el mismo precio, incluso un poco menos. Así que ya sabes, siempre comprar y ver opciones. Así que nada muchachos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó me pueden dejar su like, suscribirse, somos Amor al Fútbol y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bye bye.